El Poder del Swing Cuando me mira me aceleran los latidos del corazón Son esos ojitos la inspiración de mis días Son esos ojitos la letra de mi melodía Son esos ojitos mi puente de inspiración Cuando me mira me aceleran los latidos del corazón Esos ojitos son, son, son La inspiración de mis días la letra de mi canción Son esos ojitos son, son, son Cuando me mira me aceleran los latidos del corazón Ya me gusto baby Te ponen a temblar, te van a hipnotizar Son esos ojitos mi puente de inspiración Y me van a matar Me ponen a temblar, te van a hipnotizar Y me van a hipnotizar Son esos ojitos mi puente de inspiración Dímelo otra vez Y sigue cariño Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!